Hola, muy buenas a todos y les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo rápido y sencillo os voy a enseñar cómo descargar un emulador de Android que está más orientado al tema gaming y que está mejor optimizado para poder jugar los juegos del Play Store. Lo bueno de este emulador es que muchos de los juegos que vamos a poder encontrar en su biblioteca están ya optimizados para que podamos jugar lo mayor de los juegos sin necesidad de tocar nosotros los controles porque ya vienen preestablecidos. Y bueno, dicho todo esto, comencemos con el vídeo. Antes de comenzar con el vídeo, si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando subas nuevo contenido y así no te los irás perdiendo. Vale, como siempre lo primero que tendremos que hacer es acceder a la descripción del vídeo donde os he dejado un enlace que os va a llevar a esta página de aquí. Si bajáis hacia abajo en la página es donde vais a encontraros aquel enlace de descarga. Simplemente hacéis clic aquí y automáticamente os va a llevar a la página desde la cual vamos a poder descargarnos este emulador. Una vez en la página, hacemos clic sobre descargar. Aquí comienza la descarga. Una vez que termine, hacemos clic y nos va a pedir los permisos de administrador. Marcamos la casilla de sí para concederlo y ya está. Ahora esperamos a que nos abra el cuadro de instalación. ¡Suscríbete! 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 Y listo, aquí ya se nos ha abierto y ahí como veis está descargando los archivos necesarios que necesita para poder terminar de configurar lo que viene a ser el emulador. Luego aquí arriba podemos loguearnos, crearnos una cuenta, podemos loguearnos con nuestra cuenta de Google o con nuestra cuenta de Facebook, luego esto nos va a ayudar a la hora de jugar ciertos juegos y guardar nuestras partidas, etc. Yo voy a darle aquí a donde pone loguearme con una cuenta de Google y ahora volvemos. Vale, perfecto, ya me he logueado, ahí ya estaría y bueno, esperamos a que termine de descargar los archivos necesarios y ya estaría. Y luego aquí también en opciones, en settings, podemos ir cambiando algunos aspectos del emulador. Mientras tanto, aquí bueno, tenemos ciertas cosas, una de ellas es el idioma, vamos a ver si cambiamos al español. No toda la infraestructura de la aplicación se va a cambiar al español, pero bueno, alguna de ellas sí, no esperéis que cambie todo, pero bueno, algunas opciones sí que cambien. Vale, he reiniciado la aplicación rápidamente y bueno, aquí ya se nos ha cambiado, como veis, parte del menú al español y poco más. Y ya simplemente, pues digamos que queremos descargarnos el Clash of Clans o... Bueno, vamos a probar con el Clash of Clans mismo. Le daríamos aquí donde pone descargar y aquí nos va a salir en la barra de descarga e instalación. Ya simplemente tener paciencia y esperar un poco a que comience y termine. Aquí donde pone mis juegos, vamos a tener pues todos los juegos que tenemos instalados. Y en mi caso tengo simplemente descargado ahora mismo el Call of Duty Mobile. Luego en vivo, pues supongo que si no me equivoco, son personas que están emitiendo en directo en los diferentes juegos que podemos ver. Básicamente... A ver, voy a silenciar esto. Básicamente eso, podemos ver a la gente que está emitiendo en directo y poco más. Vamos a ver... Se está resintiendo un poco el Clash of Clans a instalarse. Vale, ahí ya ha comenzado. Bien, vamos a ver... Gracias. Aquí tenemos la opción de configurar los ajustes del juego, agitar el móvil para determinados juegos, poner la pantalla completa, multiventana, capturar de pantalla, grabación y salir. Vamos a ver, le pulsamos OK a esto. Hacemos esto un poco más grande. Como os decía, podemos ponerlo en pantalla completa. Con el F11 podemos ir minimizándolo. Si lo ponemos en pantalla completa podemos minimizarlo con el F11 y volver a hacerlo más grande. Vale, poco más, ya está. Simplemente ya podríamos empezar a jugar y lo bueno de esto es que como es del ordenador, pues podemos hacer nuestro directo, nuestro gameplay de los juegos mucho más fácil. Y encima de todo lo bueno de este emulador es que como veis está pensado y únicamente, bueno, no únicamente, sí que podéis instalar otras aplicaciones de PlayStore, pero está más pensado para el tema gaming y la verdad que está muy bien. Bueno, ya estaría en principio. Aquí tenéis todo lo que vienen a ser los tipos de juego que hay, ordenados por categoría. También podéis buscarlo directamente de aquí. También podéis buscar aplicaciones móviles, porque al final y al cabo es un emulador de Android. Entonces también podemos descargar los juegos, etcétera. Y bueno, esto sería todo compañeros. Espero que os haya gustado el tutorial, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte, marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Y bueno, nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!